bienvenidos y bienvenides una semana más a sé lo que hicisteis en esta ocasión tenemos un especial de guía de compras del año 2020 porque porque tenemos un montón de juegos y hay que comentarlo hoy para comentar los vídeos que tenemos preparados está está conmigo el señor fan como estas buenas costas sergio va bien pues a ver qué vemos hoy bueno los juegos que se avecinan más destacados para estas navidades para temporada noviembre-diciembre y bueno muy poca cosa de nintendo si es lo que lo que estábamos comentando antes de iniciar la grabación porque en principio pensamos de que a lo mejor sería buena idea comentar solo juegos de nintendo pero nos hubiese quedado un programa realmente corto y escaso si hacemos eso no si realmente no hay podcast de nintendo sería sería una cosa muy muy breve pero bueno hemos conseguido bastante cosa y hay juegos nuevos o triple a hay muchos remake a mí me gusta especialmente los remakes es una cosa que cuando no son post me gusta porque siempre siempre está bien son revisiones son juegos clásicos ahora veremos los que hay por ahí y también hay cositas nuevas segunda parte secuelas aprovechando sobre todo con la nueva generación eso nada han aprovechado de sacar remakes o ediciones definitivas etcétera ya iremos viendo que hay unas cuantas vaya pues sí pues sí vale cosas que quería comentar antes de empezar bueno pues primero es la forma que tenéis de apoyar las los eventos como esto así no sabemos si os gusta entonces por ejemplo si estáis viendo esto a través de cualquier de los canales de tweets de entre nosotros tanto el mío como el de el de el de señor zan os agradecemos un montón que le deis al botón del corazón y lo estáis viendo a través de youtube de acá a través del canal de escuadrón pibbing un montón le dais al al suscribirse no tanto 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 de los pocas regulares como especiales y creo que esta vez este año te vamos a tener algún nuevo al único otro más especial no comenzando si es un poco teniendo la semana que viene con un especial de defensor del teaming que hace muchísimo tiempo que no hacemos ninguno es cierto sí es verdad sí sobre todo el feedback o sea el feedback siempre es bienvenido se queda pereza porque se da bastante pereza quizás a veces pero cualquier comentario siempre se agradece sea en sea donde sea en el en el twitter en el igual en el telegram en cualquier lado vaya sí pues claro que sí no lo con no lo comentado pero también para para contactar con vosotros podéis ir al telegram que la dirección es escuadrón pibbing y en el twitter igual escuadrón pibbing ahí además encontraréis el famoso enlace de amazon que es del que nunca hablamos aquí no hablamos y es el enlace que tenéis que pulsar para comprar cualquiera de estos juegos sabes garantizamos que si lo compráis por ahí no nos atascan en los frames y va siempre a 4k sabes y creo que nada más yo creo que podemos comenzar ya con el primer juego que lo tenemos ahí preparado si se trata se trataría del pibbing 3 no exacto si voy a voy a para el play entonces este es el primer juego que tenemos preparado que podemos comentar del pibbing 3 realmente y bueno ya se comentó bastante en el anterior post en la tele podcast no ya hablasteis tú y vice en extendido de este juego hablamos de las famosas texturas sabes si las mismas texturas que wii muy pocos añadidos realmente añade modo multijugador si no recuerdo mal y no sé si algún mapa nuevo la primera parte que es un prólogo nuevo tiene tiene un sistema de control mejorado y como estáis en las imágenes las texturas son exactamente iguales no hay no han puesto un cariño especial a la hora de de regular las cosas vaya no a ver la cosa es que si lo juegas en modo perdona si lo juegas en modo portátil se ve todo cojonudo exacto es lo que suele pasar con la mayoría de juegos de switch vaya por esa parte sí que al igual había un poco de ceticismo al principio de modo parte se podría verla lo puso un poquito peor pero que va al revés o sea se suelen ver bastante bien en modo portátil pues la verdad que si las mecánicas del juego las clásicas en la versión en la versión 3 de este juego puedes controlar la parte de los dos personajes no son son tres en total y te permite un poco calentarte la cabeza un poco para hacer las cosas más efectivas y más rápidas si llegamos a ver es un juego para rellenar un poco catálogo o sea para ofrecerte algo digamos si quieres algo de nintendo durante las navidades que le decimos que hay poca cosita más allá de juegos de y show y todo esto pues sí pues estamos viendo las imágenes muy bonitas esto es esto se trata de la de la de la demo es cuando se confirmó que el juego pues no iba no no mejora la solución las mejoras texturas y tal yo este juego sí que lo jugué y sí que tengo buenos recuerdos de él la verdad me gustó creo bastante si de los tres el tema me ha gustado sin embargo hay una cosa que el team in dos tenía que me gustaba mucho que hay modo de este de buscar la llave y escapar sabes no te gracias a jugar yo hace mucho tiempo que juega al al pikmin dos la verdad lo recuerdo muy vagamente si te soy sincero pero tenía un modo pero bueno yo al no haberlo jugado este si me lo llego a encontrar un poco rebajado quizás si me lo me lo acabe pillando está bueno sabemos que los juegos de nintendo rebajar poco bueno eso siempre esto sí esto sí estaba mirando yo la forma que tiene de echar los pit mil a las frutas en pequeños cuadrones que esto es un parece que la novedad porque yo no recuerdo que lo tenía esto la versión de vivo pero bueno la verdad es que también y el mejor de su habilidad bueno pues ya está este juego este juego es el primero que os recomendamos sabe para switch que no sé la fecha que sale creo que sale en diciembre el botón no ha mirado en cualquier caso el día 30 de noviembre el 30 de noviembre el último día en cualquier caso ya está a la vuelta de la esquina y si os mola si lo compráis y si nos queréis hacer llegar vuestras impresiones siempre estamos dispuestos a ficharlas vais ahí a enlace de amazon de escuadrón ahí donde se compra sin olvidar claro bueno si te parece pasamos al segundo juego ok vamos a ir al jacuzza nuevo que la verdad que tiene bastante buena pinta digamos podríamos decir que es un es el jacuzza 7 aunque no lo hayan titulado como tal pero bueno es un juego creado por el mismo estudio y digamos aunque no me parece que no sigue digamos con los personajes de los jacuzza anteriores es como un jacuzza 7 vaya no sé si habrás jugado algún jacuzza ser que nunca ha jugado en jacuzza cuando hicimos la lista tú me suscribiste meter este juego y yo no sabía no sabía un poco ni de qué iba ni nada y me quedé mirando este gameplay como algunos encontré que estaban comentados y me parecíamos así un juego muy muy loco si a ver son muy locos es un juego típico 100% japonés podríamos decir el sistema de batallas es efectivamente por turnos que es la principal novedad de este juego exacto si normalmente en la mayoría de jacuzza si no en todos creo digamos que es darte de hostias cuando quieras y si digamos que esto añade como que será por turnos en este vaya bueno comentar también que el juego no vendrá en español como llega a ser costumbre de este tipo de juegos los las voces por lo que estoy viendo están en inglés supongo que dará opción de cambiarlas a japonés seguramente espero y poco más poco más comentar que no haya probado que no haya probado un jacuzza la verdad que este tiene bastante muy buena pinta para para iniciarse digamos en esta saga vaya yo este sí que mira ahora ha empezado una 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 batalla que va con menú sabes entonces lo que estoy viendo ahora mismo es el tío que está peleándose con una espátula de cocinar hay un equipo de cuatro y la señora va con el bolso y los malotes pues nada con este uno está equipado con un paraguas y cosas así bueno te decía que me pareció súper súper curioso la forma que tiene parece o sea parece muy y no lo típico porque para que para todo la pegado llevo un ladrillo en el bolso sí este que lleva el alma lleva un un palo sí bueno pues no ahora sí supongo que este juego habrá que tenerlo muy en cuenta y y y nada es de un juego un juego severo y con muy buenos graficazos sí la verdad que sí ya digo son juegos muy muy locos quien haya jugado a cualquier yakuza lo sabrá vaya que ahora me estoy fijando que no sé si podrás coger los elementos del entorno al ser por turnos en estos juegos cuando estás haciendo peleas y tal si ves por ejemplo un póster o un cono puedes coger el cono y clavárselo al tío que estás que te estás pegado donde hostias pero pero bueno sí la verdad que tiene bastante buena pinta pues nada pues es un juego que obviamente es multiplataforma bueno multiplataforma no no sale para switch y y la fecha de salida y la fecha mágica básicamente la mitad de estos juegos sale en el 10 de noviembre sí porque no sé se han puesto de acuerdo todos y y mejor no si si y en múltipla forma para la tanto como la nueva generación como la vieja gráficos mejorados y como siempre si lo compras con el de amazon pigmin siempre para 4k y a 60 frames siempre pero vamos a ver el siguiente juego la verdad que no tengo no tengo ni idea porque yo en la vida he visto un he jugado a un un kingdom hearts así que me tendrás que explicar un poquito que estoy viendo a ver hayas hayas jugado no hayas jugado un kingdom hearts digamos que este juego es el típico juego musical como los que han sacado de como el de celda que sacaron hace poco creo si o los de final fantasy por ejemplo es un spin off en toda regla musical 100% y poco más y como se juega porque yo aquí estoy viendo un gameplay y no te sabe decir cómo cómo se maneja o cómo controlas a los personajes en todo este caos esto si a ver los muñequitos estos negros los personajes típicos de la saga de king of hearts si normalmente a ver imagino como casi todos los juegos de este tipo cuando llegas cuando el circulito se cierra es cuando le tienes que dar al botón lo que veo que no te marca que por ejemplo si es un cuadrado si le tienes que dar al cuadrado al círculo eso no veo que te lo marque supongo que ya variante la versión en la que puedes no sé me imagino que dependerá de los personajes que están en los lados si también está bufi a la derecha el pato de una izquierda pero chico a mí esto parece una pasada el que esté jugando debe ser un puto genio a ver bueno creo que este gameplay que hemos buscado es de pros digamos un nivel un poco más avanzado así creo que sí y nada destacar básicamente eso es un juego musical de kingdom hearts no sé cuántas canciones en total tiene un montón o sea tiene 50 millones de canciones debe tener toda la saga pero bueno sí tendrá las más destacadas al menos seguro y para el que le guste kingdom hearts y sobre todo las canciones pues ahí ya sabe que tiene un buen juego musical vaya pues nada el juego se llama kingdom hearts melody of memory sale plataforma en este caso sí que sale para switch vale y la fecha no es el día de noviembre pero casi casi porque se va al 13 no al 13 sí al 13 y yo creo que va a vender bastante más que en otras plataformas este juego tiene pinta de ser el típico portátil que te llevas a todas partes no sí yo creo es que estos juegos yo creo que pintan bastante bien en una consola como la switch pues nada sobre todo mercado mercado occidental japonés pues ahora no me acuerdo del siguiente juego cuál es el siguiente juego a ver polvo el siguiente juego es el asus script wow este juego este juego tiene pinta de es que es de ubisoft y sabes los juegos de ubisoft me dan como me dice parece que lo venden bien pero será verdad la mentira bueno vikingos esta entrega por lo que parece un juego que me tiene súper despistado porque las últimas entregas de la que cambia un poco de mecánica de rollo porque se dedican a estar enfocado de egipto en la antigua grecia está enfocado en los vikingos pero yo veo que yo veo que tiene graficazos y que no no tiene ninguna cosa incoherente que es muy típica de obisov que pasas por ahí los personajes se desarrollan las físicas van como van yo soy sincero el último secret que probé fue el 2 y desde ahí me sentí un poco de la saga pero sí que es verdad que los últimos juegos pintan bastante bien me bajé para pc el de los gladiadores creo no sé cómo se llama no me acuerdo del título del juego todavía no lo he jugado pero lo tengo preciente ya veremos qué tal el último duraba alrededor de 110 en horas y el juego estuvo estuvo todo el año en marcha con dlcs con cosas como vidas no 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 es juego que se han olvidado inmediatamente después sabes que por los que se olvidan rápidamente lo que estamos viendo en el game play es un asalto no están están saqueando una aldea una aldea supongo que la puedes elegir y es una mecánica propia este juego pasa una aldea y la saltas vale pero no asaltar solo sino vas acompañado de tu propio escuadrón en este caso son pibes son otros vikingos que tú vas que tú vas tú vas eligiendo y tú vas y tú vas subiendo a nivel digamos no son una mecánica bastante guapa muy guapos en los combates y te lo digo es que no no es que yo y el último el último que jugué es el del egipto el que se llama odyssey este es el que tengo este juego cuando cuando comencé cuando comencé a jugarlo tuve la sensación de que había comenzado a jugar en una partida empezada sabes porque no sé qué pasó me echaron en un sitio y yo no tenías me dio la sensación de que no había perdido esta parte de la historia no era así pero tienen este tiempo un poco rara y luego cuando llegas al plato del pueblo vacío muchas gracias como se movían los personajes estaba todo muy mal muy mal hecho no entonces entonces me parece todo muy muy extraño y tal tal es un juego curioso y ya te digo propone propone un montón de horas por jugar a ver vamos a mirar este juego no hace falta que lo mire porque ya lo sé sale en la fecha en la fecha de todos los juegos 10 de noviembre el día de verdad si de noviembre y nada multipla forma no para para switch para switch no para fin no que digo lo sacaron sacaron algunos se me está yendo la cabeza ahora pero si se sacaron no remasterizado ya con alguno no creo que haya sido de esta saga no desde luego los nuevos creo que no pero es muy bestia está muy guapo ahora tiene bastante buena pinta que le guste los así creíte parece comprar un problema pero claro es que la semana 10 noviembre me volteé loco o sea que jugar el primero o lo que no pero bueno ya subió todos al carro ahora creo que tenemos un poquito vamos a poner un poco en el recuerdo porque tenemos unos cuantos juegos de si me recuerdo no la parte de la parte de la parte bonita no que es la de recordar y este juego yo tenía porque salió en gamecube a veces cuando recuerdas algunos envejecen un poco más este juego no es un poco tenía tenía unos gráficos la primera parte tipo de salín que sería como un tipo win way que a lo mejor no esto y este juego lo han mejorado un poquito yo la verdad que tengo un recuerdo de este juego pero ha pasado un tiempo que que sí que me haría mucha gana volverlo a jugar es un juego clásico juego de disparos primera persona con campaña y a darlo todo por ahí las misiones y quiere repetir la misión gracias a nivel más dificultad y nada más un poco para 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 darle disfrutarlo y estamos viendo un poco las 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 armas que puede llevar sabiendo que el juego a ver si es remake verdad es remake si es remake es que el precio oficial son 50 euros me sorprende un poco no sé siendo no siendo exclusivo de nintendo digamos bueno el juego sale para switch y será pues será mejor por esa razón que está puede ser no sé la verdad es un poco que no he probado nunca lo he jugado pero bueno tiene un estilo muy característico no yo este te lo recomiendo me acuerdo que era me gustaba mucho este juego y me gustaban mucho los los tire speeders de también de gamecube especialmente el 3 que era un juego muy largo tenía multijugador muy complejo estaba ya tenía hombre además tenía un modo de historia muy 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 bonito bueno y que día sale 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 no salga de si adivina no salga de si adivina el día 11 del 10 de noviembre y para más multi consola no para nueva generación pero bueno también lo puede jugar en ps2 si queréis aquí no sale nintendo switch si lo estoy mirando yo la ficha de la ficha de aquí de vandal y pone switch 50 euros sí 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 pero aquí les ha dado un poco igual nintendo switch hombre que se a lo mejor en la versión de switch no es remake que han metido en la ronda de gamecube no puede ser exportar esto es como es verdad es verdad que no lo ponemos este tráiler no lo ponemos a la siguiente no 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 lo ponemos bueno un juego esperado por muchos no esté comentado tú porque y éste poco puedo aportar a ver si te soy sincero he jugado jugado a esta saga jugaste juego al original ahora no soy fan ni seguidor para nada de estos juegos o sea me gustan los jugado tiene muy buena pinta la gente cuando salió este juego anunciado se hacía pajas literalmente en su casa y viéndolo tiene una pinta acojonante no sé no sé qué opinarás tú yo opino lo mismo que tú a mí este tipo de género no no me convence mucho seguramente tiene una dificultad muy elevada verdad a ver si mucha gente que ha jugado estos juegos dice que realmente no es que sean juegos difíciles sino juegos que te tienes que acostumbrar a las mecánicas que tienen mucho a ver que hay mucha variedad de discusiones referente a estos juegos muchos dicen que tienen mecánicas infumables y que te tienes que acostumbrar a ellas no sé escuchas de todo los fans de estos juegos son como un poco especiales podríamos decir son como lo nintendero pero digamos que esto es un género propio o sea y siempre están siendo siempre influencia en otros géneros el celda también tiene un tipo de mecánica y parecidas a estos incluso sabes el último celda el por ejemplo en otro el de star wars este que no me acuerdo cómo se llama no sé no es el último que han sacado es el penúltimo que es un tipo metro y no está el cual tipo metro y también tiene una mecánica de este tipo sí 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 hay digamos que hay varios de este tipo de juegos son los nio el 2 que lo sacaron hace poco el séquiro no sé si lo habrás jugado el séquiro digamos que es por la línea de este tipo de juegos difíciles entre comillas ambientado muy japonés totalmente feudal y bueno ahí está no para los fans de este juego va para los fans de la saga vaya o sea o quien se quiera aventurar y nunca haya probado este tipo de juegos cosa que yo hice con un con bloodborne y bueno jugué un par de veces lo intenté y ahí se quedó pero ahí está a mí me pasó a mí me pasó lo mismo pasó lo mismo sí es un ya me acuerdo un poco el tipo de carga que tenías que esperar entre la muerte que morías cada vez por 3 es verdad es verdad eso yo creo que es lo peor porque si a ver si es un juego que mueres mucho y es ensayo error pero digamos que es rápido volver a intentar como pasártelo o lo que sea ok pero como tengáis que esperar tanto tanto entre muerte y volver a pasártelo todo de nuevo supongo que ahí está la gracia ¿no? en este tipo de juegos bueno el juego en principio es exclusivo para la playstation 5 pero bueno hemos visto rumores que también llegaría a salir en PS4 pero quién sabe ¿no? la fecha de la acción es la de siempre el 12 ¿verdad? es este juego sí, bueno el 12 por ahí están todos apelotonados o sea sin creer del 10 al 15 hay muchísimos juegos para elegir y es algo es algo bueno realmente pues el juego es un juego que recomendamos para arrancar la PS5 la verdad sí 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 ¿por qué no? mira que más de uno se pillara la play 5 y este juego vaya unos bichos impresionantes tío yo no sé cómo se puede yo puedo a qué paciencia sí porque además este es el segundo remake que tenemos sí bueno pero este remake es un remake digamos bueno o sea podríamos decir que es un remake de los buenos ¿no? no es como otros que hemos visto que bueno que la calidad es un poco cuestionable ¿no? el el Spiderman de Playstation 4 está muy pensado yo pienso así que es un juego que tiene por ejemplo tiene un mapa gigante ¿vale? está muy detallado el mapa con el edificio con su puta madre ¿sabes? y el juego son básicamente las misiones de las misiones de historia son se van a una continuidad ¿no? ahí hay pasas sobre la una pasas a la siguiente ¿no? pero eso es una historia que te cuentan ¿no? hay coleccionables y mierda de estas pero no es muy importante en ese juego la verdad y viene el primer juego viene con tres DLCs ¿eh? que son como tres estrellitas más pero que que no tiene que ver realmente con la historia principal porque ese juego no presta a que yo que sé que puedas meterte un DLC cada tres meses ¿sabes? y tú te cuentas su puta mierda y ya está es un Spiderman muy es un Spiderman muy agradable ¿eh? porque no es un poco el espíritu del Spiderman inútil que es el que me mola a mí ¿sabes? que es el tío empollón el tío preocupado en este caso está la la Mary Jane ¿no? que ya está la Mary Jane ya es la chica empoderada ¿no? que se quiere meter en todo y el Spiderman pues acojonado para que no la maten pero tú no le digas nada que se cabrea y el Spiderman se está se está arrastrando porque una crítica que le dijeron cuando le cambiaron de cara ¿sabes? era esa precisamente porque no es un Spiderman que ha comentado es un Spiderman que lleva mucho tiempo haciendo ese trabajo y le ha pasado muchas cosas es la gracia del juego porque tú no sabes qué coño la pasa en su pasado ¿sabes? entonces cuando hay una historieta en el segundo DLC creo aparece un personaje que es una especie de Catwoman no me acuerdo como se llamaba que entonces ella digamos que está siendo chantajeada porque tiene una niña ¿no? que está así que la tienen ahí secuestrada o la tienen ahí tomada por por los cojones ¿sabes? y él y ella le da a entender de que Spiderman la tiene que ayudar porque es posible que sea hija suya ¿sabes? y el tío estaba el tío cuando parte de un lado a otro de la ciudad se pone a hablar se pone a hablar él solo con sus pensamientos y estaba pensando gilipollas mira tú lo que piensa la mini gemma matarla la mini gemma montarla no estaba pensando que tengo una hija no sé que oeste cuando senté a mi gemma me voy a contar en el original ¿eh? en el en el original ¿no? en el en el en el en el que sacaron en el 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 un poco y un poco sí es un es una cosa muy sí un juego muy muy bonito es muy agradable es un juego un juego soft no hace falta que te cae entre la cabeza ¿sabes? y tiene es una serie como verte una serie en el 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 dice también también sabes es que es que es eso porque ellos juegan ellos juegan que tú sabes algo de no tiene ni puta idea no no le no le pasan las cosas típicas el tío no es el tío ven hay otros no le sabes y el morales es un yorica sabes personalmente morales no sé qué coño hace tendría que ser como el de la propia peli de sorry sabes al amo es otro que también que tampoco te explican cómo ha cogido los poderes y todo este rollo sabes entonces conoce a spiderman porque hay un conflicto en el ayuntamiento porque su padre es policía y una banda de matones que no sé qué coño y a spiderman tampoco pasa de toda esta mierda porque si no fuera por la tonta polla esa de la periodista que no se mete en líos él pasaba de todo pero como un puto calcernazos el siguiente juego el siguiente juego es el sac boy nuevo juego para ps5 y para ps4 verdad claro que sí es un juego cuando lo vi yo pensé este me suena este repetido pero no 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 si lo pones más adelante el gameplay es un trailer porque es un juego es un juego que también es un poco lo mismo cooperativo creo que este no lo puedes editar nivel verdad no estoy seguro pero si era algo chulo si me recuerdo un poco al mario gatitos también se puede jugar a 4 el mario gatitos es el mario 3d world digamos que de lo poco entre comillas que tiene sony para jugar varios pues digamos que este es uno de los mejores juegos esta es un plataforma bastante bueno es un plataforma así como si estamos viendo en las imágenes del juego donde muestran efectivamente de que pueden jugar hasta 4 jugadores en la misma misión al mismo tiempo supongo que el personaje te lo puedas configurar como te más te gusta a ti y las pantallas pues tienen no es un 3d con un scroll lateral al que estamos acostumbrados sino que va variando lleva diferentes tipos de cámaras un poco un poco lo que más me llama la atención entonces vamos a encontrar todo tipo de notaciones mucha variedad y nada y este juego también el lanzamiento para playstation 5 y bueno yo estaría pendiente de este juego porque a mí esto sí que me gusta este sí que es exclusivo 100% este sí que no va a salir y el siguiente que viene bueno nunca digas nunca a lo mejor sale en steam bueno a ver el demon souls quizás si saldrá en en pc ¿no? en pc yo no lo he comentado antes pero yo el demon souls yo creo que tirar un globo sonda que te cagas a ver qué opinaría la gente si empezaran a sacar juegos de este tipo en pc bueno ya veremos el siguiente juego es el siguiente juego es el spiderman y este también capaz que sea en playstation 4 te tiene toda la pinta si a ver déjame ponerlo en pantalla vale aquí pues nada si quieres explicar tú que te conoces un poco más del tema de spiderman si si no es este este juego es digamos en la en la secuela o la continuación directa del spiderman de conocemos el que salió en playstation 4 que siguen siguen este spiderman tiene su propio multiuniverso tiene una historia no no es un spiderman conocido pero es un spiderman diferente no tiene nada que ver con todos los demás y este juego de aquí controlaremos a a inmorales que digamos que es el aprendiz de spiderman la primera en el primer videojuego lo conoce y ahora estamos viendo el desarrollo su digamos cuando cuando vas a torear tú solo ¿no? sí entonces este juego que nos propone yo no creo que sea muy largo yo creo que tendrá una campaña más bien modesta pero bueno nunca lo sabremos hasta que no sabéis digamos porque está basado está basado en el en el anterior juego vaya y nada es que vemos ahí grafica nos proponen graficazos o sea ya el primer juego el juego de PS4 decía así que que más pueden mejorar aquí se veía muy bien el de PS4 entonces aquí lo que estáis viendo ya lo que estáis viendo ya es estamos ya digamos rizando el rizo y que lleva tecnología ray tracing no eso se trata de los reflejos yo la verdad que no no sé qué más se puede mejorar pero la verdad que es una auténtica pasada sí la verdad que sí se ve muy bien el juego de navidades sí 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 este sí que va a vender probablemente bastante bien aquí vemos al pon un poco más para adelante y vamos a ver si podemos ver un poco de pelea aquí ¿verdad? sí bueno pues nada pues es lo típico son los mafiosos que atacan New York sí siempre con un poco de humor ¿no? el Spiderman no sé qué quieres que te diga a mí es que este Mike Morales el de este universo pues qué quieres que te diga no lo encuentro demasiado carismático había mucha decepción no es por nada particular sino porque directamente lo comparo con el Mike Morales de la peli de Sony del multilever del Spiderman ¿sabes? tú no si lo has visto esa peli la mejor peli de Spiderman no la Spiderman no sería ni nada de dibujos de dibujos 3D ¿no? entonces en esta historia sí que te cuenta la historia de un Mike Morales diferente donde por circunstancias estas del multiluniverso sí que conoce al Spiderman cutre de verdad porque yo creo que el Spiderman tiene que ser el tío cutre no tiene que ser un tío héroe tiene que ser un tío arrastrado y por eso me gustaba tanto este juego de Playstation 4 no hay no hay un tío más calzonazos que el Spiderman de Playstation 4 totalmente dominado por su novia periodista que encima no es su novia porque le dejó por eso te lo comentaba antes es que por eso cuando le cambiaron la cara yo comprendo esa crítica cuando le cambiaron la cara y pusieron esa cara tan joven la crítica fue esa es que es un Spiderman es un Spiderman muy adulto que lleva siendo Spiderman muchísimo tiempo muchísimos años ¿sabes? entonces entonces tú dices es lo que te decía un poco un poco antes parece que el director de juego no está jugando su juego ¿sabes? o han cambiado el director o yo que sé o ha cambiado de historia no está llevando una cosa coherente si ese Spiderman es un puto boomer pues no pasa nada pues lo es es un boomer que mala estamos viendo el game que estamos viendo pues nada el sistema de combate no ha cambiado nada es como como los Arkham con telarañas y además el Mike Morales tiene tiene cosas eléctricas el tío sabes una araña eléctrica encima así que así que buen juego esperemos que tenga una campaña más bien larga de todas formas tiene pinta de si es corta tirar de DLCs seguro eso seguro eso seguro pues pasamos al siguiente juego y este sí que lo comentarás tú porque yo jugué a un Watch Dogs pero no tuve muy buena sensación con él bueno comentar antes de nada que que el Spiderman y el y el Sackboy salen el día 12 de noviembre dos juegos más que se que sí que se añaden a a esos días a esa franja de días ¿no? de noviembre y sí bueno pasamos al al Watch Dogs a ver la verdad por lo que he visto no sé si lo habrás visto que incluso está teniendo una campaña también de publicidad bastante grande este juego yo sé que sale de Rubius sí sí exacto eso te iba a decir que sale el Rubius todo esto quieras o no eso sorprende pero se sabe que puedes hacer con el Rubius matarlo es un personaje jugable es un personaje jugable por lo que he visto puede ser Rubius ¿no? tienes que reclutar personajes y y sí vaya pues el Rubius jugable entre comillas ¿no? y bueno por lo que a ver no soy un experto de Watch Dogs pero lo que he visto tiene bastantes cosas muy muy chulas mucha libertad referente a todo lo que puedes hacer en el juego el drone este gigante que te puedes montar encima me saldrá por aquí en el vídeo eso cuando lo vi me gustó bastante también y bueno no sé qué te parecerá el juego a mí me parece lo comentaba un poco antes el cambio gráfico de mejoras gráficas de los juegos de Ubisoft sí que sí que se nota que para este año han puesto han puesto cariño o han puesto pasta vas a ver qué coño les ha pasado que sean como Nintendo y luego no quieran amortizarla bien hombre ellos sacan juego cada año pase lo que pase si son malos o peos pero bueno de todas formas yo veo mejores gráficos al otro al 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 si sí 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 es una justicia pero un juego un juego un juego de sigilo un juego de ahí viene el troll qué es lo que tienes que hacer con este troll exactamente hackear sí hackear o sea consiste en hackear móviles ordenadores controlar todo tipo de cosas en el torno de la ciudad ya digo por lo que he visto tienes bastante libertad en el aspecto este digamos es un está ambientado en una especie de Londres post apocalíptico podremos decir que bueno está arrollado por la nueva tecnología ahí vemos el dron este gigante que te he dicho antes va el montón de cima o sea que hostia qué bueno yo quiero uno de estos para ir a trabajar a ver para temas de sigilo infiltraciones y todo esto supongo que estará bastante chulo pues nada otro juego más que se va a ver dime la fecha porque este se va a finales de mes de noviembre el 29 de noviembre han dejado una semana para que se te pase el shock exacto para que la cartera no he hecho humo a ver tampoco podemos comentar mucho de este juego porque no ninguno de los dos ha jugado demasiado a esta saga yo jugo el primero y tengo el segundo porque lo regalaron en la epic store hace unos meses yo jugaba el segundo también un poco pero poca cosa no lo jugaba pero bueno tampoco es un juego no me interesaba el primero no me llegó a interesar demasiado a mi es que el primero nunca me llamó mucho la atención ahora ya te digo parece que tienes más libertad quizás puedes hacer muchas más cosas si la historia de Londres está poco atlíptico quizás puede llegar a ser interesante no sé y puedes jugar con Rubio que siempre es un talento no hay más youtubers es que a mí el Rubio no está guay pero no sé prefiero otros a ver es lo que vende o sea ¿cómo hacemos para que el mercado español tenga más venta? pues bueno metemos al Rubio y ya está yo soy fan del Belletta no nada más yo opino que el que vale de todos ellos es el Belletta porque el Belletta le puedes poner a presentar el Sálvame Deluxe por ejemplo te lo va a hacer bien pero me temo que los demás no saben hacer otra cosa que ser hacer lo que hacen vale vaya que lo hacen bien ya no nos gusta a nosotros así hacerlo como ellos pero yo soy fan de Belletta o sea Belletta están montados en el dólar la mayoría joder vive en Andorra tío pero sin Andorra creo que no no te dejan ir sin el cuadro ese de youtuber de el de plateado la plaquita no la plaquita esa no no te dejan entrar ni a compartir tabaco tío el próximo juego puedes dejar este juego este juego es un juego que no puedes comentar con bise porque se pone nervioso con bise en el brazo de wild vaya sí 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 pero estilo artístico igual yo creo que no es no es fue el tema de artístico ni jugable que no le gusta sino por el tema de la de la esta libertad que no le encuentro la gracia sabes que hasta este hasta este celda más o menos la mecánica de la sentada misma ir a una mazmorra conseguir el objeto de la mazmorra y matar el jefe y pasar al siguiente mazmorra el veros de white pues no pues rompe un poco esto las mazmorras de estar un poco diseminadas digamos por zonas en mínimas morras sabes ahí también hay demasiada mi amor a mi parece demasiada te lo montas un poco como tú quieras entonces el juego no te dan muchas pistas de lo que está pasando yo creo que es la gracia porque yo creo que un poco lo que se esperaba del celda es que te montes tu movida te dejan te dejan en el espacio vacío este la tierra de cirule y te montas tu aventura y te lo flipas como quieras que hay gente que le gusta pero ya te digo a mi si yo lo defiendo a este celda entonces yo si que yo si que lo marcaría este celda entre los mejores precisamente por eso buena pinta pero el precio de walter refieres o no este este juego es este juego sí pero no tiene nada que ver porque ya es otro estilo de juego y aunque esté situado en el mismo universo y esté usando directamente los mismos gráficos sabes el mismo motor la misma los símbolos de pantalla que aparecen en panteas los mismos los menús sabes es todo muy parecido que usar los mismos mapas lo ves en el mapa es muy muy show también no no si son muy show si lo es lo que tienes que hacer utilizas 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 los mismos mapas y todo todo esto y esto te va a proponer a la gente que le gusta el lore del celda le va es un juego muy guay porque es que sabes cómo va a acabar todo muere mejor juego de la generación para muchos entonces está jugando un juego que sabes que que esto va a acabar solo va a grabar como que ganan los malos vayas sabes tendrá DLCs ¿cómo? tendrá DLCs o no tendrá DLCs claro que sí por supuesto que tendrá DLCs ahí está la gracia ¿no? claro que tendrá en el anterior no lo compré pero este juego está fastidiado pues ya te digo yo que es que este juego si yo tuviera Switch sí que lo compraría simplemente para ver la historia y para recordar un poco todo todo el tema del Breath of the Wild que aún estamos esperando la segunda parte bueno dentro de cuatro años sabremos detalles sí de tan poco a poco tendríamos que hacer un especial también Zelda Breath of the Wild porque a lo mejor también se lo han dado un estudio yo que sé ¿de dónde? de Corea por ejemplo mientras no sea retroestudios ¿no? sí pues nada el siguiente juego es tampoco sabes nada de él pero ya te lo digo yo es el Immortals Space Rising entonces este juego verás verás que está en el gameplay de hecho un poco más adelante verás que utiliza las mismas armas del link del link del Breath of the Wild está claramente inspirado en ¿está? ¿es un Genshin 2? ¿confirmamos? no, no es una copia del Breath of the Wild o sea es un calco pasa que en este juego me temo que proponen un mundo más abierto porque en los gameplays que he visto hay mucho mapa pero quizás también sea un poco más lineal entonces la mecánica sería un poco igual que la de Zelda de Zelda Wild porque es un poco lo que comentaba un podcast cuando tú tienes un juego y no lo y lo abandonas que es lo que parece pues la competencia viene claramente a ocupar este espacio entonces de Zelda Wild ya ha salido este y ha salido el juego de la waifus que ahora no me acuerdo como se llama Genshin Impact Genshin Impact ¿sabes? que es un juego que costó 6 millones de dólares y lo recuperaron más o menos el día 3-0 ¿sabes? recordemos que es un juego gratuito multiplataforma incluso se puede jugar en móvil y yo lo probé en móvil y va realmente bien va muy bien entonces entonces le dijeron no, no es que este juego pues no pasaría pero yo veo que es un juego que se va a quedar el Genshin Impact y yo veo que los streamers hablan mucho de él y juegan mucho de él a mí yo lo jugué es un juego que desinstalé porque es que me da mucha pereza porque la historia no me interesa para nada y a mí eso de hacer deberes con los juegos la misión semanal la historia es del montón la historia para que negarnos es básica y no tiene gran historia digamos la gracia del juego es echarle horas ¿no? y grindear los personajes tienes el sistema de Kashapon pero bueno sin irnos mucho al Genshin que ya ya se habló un poco en el podcast el juego este tiene bastante buena pinta como tú dices obviamente influenciado por el Brecet de Wild estilo gráfico jugabilidad etcétera también parecida y la verdad que tiene muy buena pinta también también puedes invocar un caballo y todo no sé para qué porque tiene salas pero bueno también tiene que ser un caballo aquí vemos las las batallas son iguales es que lo que te decía yo si tú tienes un juego y lo abandonas más un juego como el Brecet de Wild que es un poco como el de Spiderman puedes ir añadiendo misiones extras o lo que tú quieras bueno recordemos recordemos que sacaron DLCs para Brecet de Wild claro podrían continuar sacando más sí yo no lo he jugado pero la gente creo que a la gente le gustó creo claro sí pero bueno eso va siendo Zelda eso son es una cosa que Nintendo descubría dentro de 15 años que son los juegos como servicios pero bueno ¿qué vamos a hacer? dentro de 30 años diremos será todo así que Nintendo se sumará cuando yo que sé cuando ya la competencia pues haga la verdad ahora dirán que no van a hacer X y sabemos que lo acabarán haciendo pues igual pues nunca puedes decir lo que se llevará o lo que no se llevará en el futuro de los videojuegos vaya fíjate tú que hasta el FIFA ¿sabes? el sistema tradicional de FIFA es vender el FIFA de turno cada año ya se está moviendo todo el sistema digital ¿sabes? hasta este se está planteando los FIFA como un juego de servicio o sea no lo había escuchado este año la versión digital ha superado por primera vez a la edición física ¿eh? me sorprende siendo un juego así no sé que sí que sí que la gente se está cansando de limpiar el porco de los cartuchos y de los juegos y de las cajas ¿sabes? yo yo todo digital a mí me da lo mismo tú eres pro digital sí yo soy pro digital y ahora sí que ya tenemos el último juego y ya te diré yo ahora donde donde lo adquirí ¿eh? creo que lo he comentado donde lo adquirí y los rusos y que lo sí sí me hago de rusa y que tengo muchas ganas y no quiero saber nada de este juego porque ya se ve en mi cabeza ¿eh? mis cálculos va a ser la puta polla y lo tengo reservado desde hace tiempo por cierto comentar antes de nada que el Irule Warriors salía el día 20 de noviembre y el juego que hemos visto el anterior el Immortus así que bueno hay un pequeño escalón de juegos pero bastante bastante buen catálogo ¿eh? y bastante variedad sí o sea está bien para cuando nos vuelvan a confinar pues tenemos por lo menos juegos pagados sí van aburridos lo que te queda confinamiento sí bueno dinos donde has comprado donde has comprado el juego este juego lo compré en una web rusa con el WPN ¿sabes? ¿eh? me costó como 23 euros o 24 con todos los witches el 1 el 2 el 3 yo el 3 es un juego yo que sé que cuántas horas tiene eso 50.000 millones de horas y te regalan más DLC te pueden DLC este DLC dura 60 horas más ¿sabes? te dice ah vale tienes que tener mucho tiempo libre para jugar al WPN muchísimo no es para todo el mundo el típico juego de que te sientas y no ha jugado porque te estás leyendo una parrafada ahí que te está contando ¿sabes? exacto y te dice bueno pues ya ya si eso ya mañana mañana continuó y este juego pues lo mismo este juego tiberpunk ¿qué vamos a contar de él? bueno el juego más esperado ¿no? podríamos decir que se ha retrasado muchísimas veces que parece que por fin va a salir de una vez y bueno que si no recuerdo mal retrasaron para para no ofrecer un juego inacabado que bueno en el cabo se agradece ¿no? y bueno sale el 19 desde el noviembre la retrasaron para ponerlo en esta semana que en el juego ¿sabes? dijeron vamos a ponerlo aquí que no hay ningún juego pues lo ponemos también yo de tal forma yo comenté este juego que hice pues no sé como es 2077 a lo mejor lo atrasan hasta esta fecha ¿sabes? yo no te voy a comentar esto pero bueno podría ser pero no ha sido así al paso que iba al paso que iba así ¿eh? sí como el 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 duke duke pone B hostia sí tantos años por lo menos el juego pero muchos ¿eh? pero muchos ¿eh? para luego ser un un fraude del juego sí bueno, juego de sobra esperado por muchísima gente y comentar también que hay mucha campaña de marketing y de publicidad de este juego, o sea, vas a un game y ves merchandising a tope del cyberpunk y no ahora, sino hace meses o sea, me flipa que antes de que salga un juego, meses y meses de antelación ya haya camisetas, bueno, de todo accesorios, etc pues nada, este juego habrá que comentarlo, habrá que dedicarle su tiempo pedir días mientras el trabajo o algo sobre todo eso y disfrutarlo y bueno, y este es el último juego que tenemos pero bueno, yo es que este año creo que es uno de los mejores años de uno de los mejores años vienen consolas nuevas un montón de juegos no para Switch pero pero sí Switch es la que más ha aflojeado este año como ya se comentó en el podcast anterior pero bueno, sí hay bastante catálogo bueno para la Switch pero no pasa nada porque ya te digo yo que están pensando para que haya más catálogo por ejemplo el del Mario 3D este recopilatorio del All Stars pues entonces 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 lo que lo que van a hacer es separar los juegos ¿no? el All Stars claro venía el Galaxy el 64 y el Sunshine ¿verdad? sí pues ahora los van a vender por separado pues a lo mejor si se te me imagino yo los tres cuestan 60 ¿no? por separado te contarán 30 y entonces es el es coño es piensa poco es algo muy cerdo pero si te pones a pensar ¿no hicieron esto con Resident Evil? hace poco pero yo yo sé que los Resident Evil puede ser que lo hayan hecho que haya recopilatorios y luego hayan vuelto a sacar los juegos aparte pero en cualquier caso yo no sé lo que deben de costar pero deben de costar los menores de 10 euros todos sí eso sí o sea y ahora más que han rebajado y tal pero no estoy seguro pero yo quiero recordar cuando sacaron el 4 5 y 6 lo sacaron individualmente y luego lo sacaron los 3 de golpe en un en un único juego o DVD claro entonces a ver entonces en este caso sería al contrario han juntado 3 juegos de 10 euros y lo han vendido por 60 ¿no? es que son los genios son los genios son los genios y van a vender porque van a vender yo ahí lo tengo he jugado un poquillo tampoco mucho porque a ver son juegos muy buenos pero juegos que realmente pues eso a ver no te estás perdiendo nada ni coges quizás con tantas ganas como un juego nuevo ¿no? yo me quedé yo me quedé en los de DS dos Revelation ¿te acuerdas de ellos? ¿de cuál dices? pero los Resident Evil Revelation para 3DS ah del Resident Evil decía de los Mario de los Mario el Revelation fueron juegos muy buenos pero sí bueno ya podemos despedir ¿no? hasta aquí el especial de ser lo que hiciste de guía de los mejores juegos para comprar estas navidades recuerda te usaré el enlace del cuadro el enlace siempre te agradezco mucho que hayas estado conmigo aquí comentando esto y el próximo directo que hagamos pues mucho mejor ¿no? en Play o algo yo tengo pendiente de aterrizar en el Face Simulator tengo que aterrizar el avión en las oficinas de Kioto ¿no? de Kioto sí en el parking en el parking Miyamoto mirando desde la ventana Miyamoto estará fumando desde la ventana ¿sabes? y se dignará bajar a saludarme las fotos antiguas de Miyamoto fumando ¿eh? ¿hay alguna por ahí? que no que no que se quejaron hace poco de que Miyamoto fue a esto que hace Miyamoto que se va a los sitios a volcar mesas ¿no? a volcar mesas y y se y dijeron Miyamoto joder ya va vale que me vuelque en la mesa ¿no? pero que no fumes hombre ¿sabes? te tira ahí fumando dentro de la oficina ¿eh? en el 2020 es que vergüenza voy a hacer un comentario un poco un poco heavy pero luego la gente se muere ¿sabes? en las en las oficinas de Nintendo o sea normal hombre tienes que tener cuidado normal es muy importante que la oficina de Nintendo te aleja el de las esquinas de la mesa ¿sabes? exacto porque en cualquier momento sabes que puedes salir volando las mesas entonces tienes opciones una clave en el suelo que lo caiga yo ¿sabes? me traía el bérbicki de casa y la clavaría en el suelo así pues nada pues si no la puede no la puede levantar pues ahí además hay terremotos ¿sabes? lo puedes justificar ¿qué haces con el bérbicki? no sé por si acaso por seguridad ¿no? y y y la otra opción pues nada pues un casco o lo que sea ¿sabes? y y una mascarilla si te molesta el humo más que una mascarilla un esto de gas ¿sabes? una máscara de gas ¿eh? a cuando venga venga a Miyamoto con el puro o algo no sé debe fumar ducados creo yo tiene pinta ¿no? tiene pinta de ducados ducados rubios ducados rubios pues nada pues a los que se han quedado no ya tienen el comentario así que muchas gracias ¿eh? para la próxima mucho mejor encantado y al resto de la gente pues muy muy importante lo de buscar el botón del like de los corazones de suscribirse del botón que haya darle ¿sabes? feedback sobre todo y sobre todo si si el escuadrón si el chat de escuadrón la verdad es que está muy animado pero es un poco los temas son un poco menos nintendo o cualquier cosa yo no comento mucho pero siempre siempre miro bueno os animamos a entrar de todas maneras hay que no no hay que entrar al chat de telegram yo también sigo estoy en el grupo de telegram de de un podcast de la competencia pero que es de xbox ¿no? entonces claro y la gente pues quedan para jugar entre ellos ¿no? hacen partidas ¿eh? pero nosotros no nosotros que nosotros como que nos odiamos y todo entre nosotros y ponemos noticias que nos tienen en cuenta y tal y fotos el podcast que escuchas empieza por V y acaba por Andal o no ese el de Vandal también lo escucho y ya lo comenté la última vez estaban muy disgustados porque Microsoft no les había mandado la la 6x gratis ¿no? y dedicaron 20 minutos del podcast a criticar a Microsoft porque no les habían dado la kickbox pero así que el capítulo siguiente estaban igual ¿sabes? yo creo que deberían tener dinero para la compra de una ¿no? hombre sí yo creo que sí y más siendo una web de tanto renombre ¿no? entre comillas es que pongan un desto donativo ¿sabes? toma te doy yo 5 euros te doy que quédate la boca ¿sabes? pesado donativo para donativos de 4 para que se compren una 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 kickbox vaya ya que Microsoft no se la regala ¿eh? pobrecitas son profesionales son profesionales que se dedican a hacer review de videojuegos y sin material ellos dicen que no pueden trabajar ¿sabes? claro entonces por lo tanto pues si es periodista te dedicas yo que sé a a ser político pues yo a yo que sé hacer estructuras políticas el político te tiene que regalar las cosas ¿no? que si no no se puede trabajar así que a partir de ahí ese es el nivel yo no digo nada que 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 sí que va a tener razón hacer que digo yo bueno hasta aquí hasta aquí el podcast que nos enrollamos el episodio de hoy y esta canción es la propiedad para despedirse ¿verdad? la de los gemidos es de los gemidos sí de Link bueno es tiempo pues hasta luego venga nos vemos hasta la próxima